Y se trabaja cada vez más con el demostrador, digamos, que consulta, busca precio, no se queda con una sola entidad, sino que recorre la zona a ver cuál es la mejor tarifa, mejor servicio. Y nada, también tenés el que llega a última hora porque sigue viaje, ya sea de vuelta o de ida, y nada. Repite el hotel si le gustó y si le pareció buen precio. También es verdad que la dinámica ha cambiado con los grandes hoteles que ponen a última hora disposición en la web, ya sea en los portales de reserva. Y la gente lo sabe y como tiene muy fácil acceso a través del teléfono entrando a la ciudad, ya consulta las ofertas que hay en el día. Entonces por ahí tenés una tarifa muy buena de un hotel, mucho mejor que los de alta categoría, digamos. Bien, ¿y cuánto tiempo aproximado se está quedando el turismo? No, tenés variado. Yo, por ejemplo, en esta zona tuvimos mucho de un día de paso. Se han quedado dos o tres y la gente ve el clima. Está lindo, me quedo para hacer playa. Me tocó viento, nublado, feo, sigo para el norte o sigo para el sur, depende de la ruta que estés tomando. Pero mucho la gente se ha guiado, se ha extendido en los días lindos y se ha ido antes en los días feos. Este año, bueno, en los últimos años la gente recorre la Patagonia para ver de qué se trata la Patagonia. Entonces también es verdad que tuvimos mucha influencia de gente que quería ir a la cordillera y no se animó, entonces terminó pasando por ruta 3 y no por ruta 40. Pero la gente viene a ver qué es la Patagonia, de qué se trata y para organizar un viaje a futuro, digamos. La ballena es la estrella y las playas, está cambiando lo de las playas porque ya la gente teniendo un complejo con pileta por ahí, con viento, algas o el agua fría, se queda en la pileta.